Vamos a fumar, vamos a ponernos bien high Compas, saque la ganja pa' volar Vamos a ponernos bien high Que se nos seque la boca y los monchis a esperar Vamos a fumar, vamos a ponernos bien high Compas, saque la ganja pa' volar Vamos a ponernos bien high Que se nos seque la boca y los monchis a esperar Apenas me levanto y ya la estoy forjando Afuerita de la casa siempre me la he pasado quemando Una dosis perfecta y me levanto En un vuelo y como un P-51 con versos ataco Despedazando el beat a puro verso Checa, siempre sale lo que estás oyendo La ganja por un tiempo estimula pensamientos Por eso es que me atizo y además que me gusta fumarla No soy adicto, soy marihuana Prefiero andar bien gripo en vez de andar borracho El alcohol para ocasiones, la ganja pa' un buen rato No me invites a pedas, mejor que los del horno Vamos a fumar, vamos a ponernos bien high Compas, saque la ganja pa' volar Vamos a ponernos bien high Que se nos seque la boca y los monchis a esperar Una de la mañana y todavía estoy quemando Si no puedo dormir escribo y no ando pendejando Segundo estoy rolando y que ya ando aterrizando Y como quiero escribir creo que hasta tres terminaré fumando Está con madre la yesca Hay quienes les molestan y los que no tienen problema Todos esos cabrones, let me know when we smoking Puff, puff, passing, choking El humo entrando en los pulmones Provoca sensaciones que hacen mucho mejor Dependiendo cual ocasiones Chingue su madre, prende el otro y tráete el doce Recuerdo haberles dicho que tomo en ocasiones Vamos a fumar, vamos a ponernos bien high Compas, saque la ganja pa' volar Vamos a ponernos bien high Que se nos seque la boca y los monchis a esperar Vamos a fumar, vamos a ponernos bien high Compas, saque la ganja pa' volar Vamos a ponernos bien high Que se nos seque la boca y los monchis a esperar Gracias por ver el video.